Yo escuché, vi con detenimiento los cinco cortes que subió Adi Burgos en su investigación, discusión, si se quiere, mostrenca, periodísticamente hablando. Pero también escuché la postura del hombre que se encargó de convencer a Kanki para que retornara a la República Dominicana, Nelson Javier el Cocodrilo. Tanto Kanki Manía como Adi Burgos son de la escuela de Nelson Javier. Por eso la gente se pregunta por qué Nelson tuvo que intervenir en este asunto, que la acera, la moral. Todo el mundo ha acusado, cosa que se estila muy fácilmente en el país, y yo siempre he criticado que no se contrastan fuentes. Todo el mundo ha criticado el hecho por la denuncia primaria que hace Adi Burgos. Pero ojo, en el material Adi no le da participación al payaso. O sea, solamente se escuchó una campana. No escuchó las dos campanas y ella hizo la investigación mucho antes de que Kanki saliera del país a la República Dominicana. Del país a Nueva York exactamente, perdón, desde la República Dominicana. Ayer mismo, mientras los técnicos de electricidad de New York hacían los trabajos en el área, yo procedí a hacer un par de llamadas al Consejo de Estado y al aeropuerto JFK, e incluso llamé al aeropuerto de New Jersey para darle seguimiento a la situación de este muchacho que lo vieron entre el Bronx y Manhattan. Luego, hoy, a las cinco de la mañana, contacté con gente del consulado dominicano a ver si ellos tenían que ver con el retorno de Kanki a la ciudad de Santiago. El consulado me dijo que no tenían ningún conocimiento de la situación. Y luego, indagando con otros amigos, se me informó que Kanki habría entrado a Nueva York con su esposa y sus dos hijos. En el Consejo de Estado se me dijo que para poder darle seguimiento y dar una autorización para entrar a los archivos del aeropuerto por el que él había entrado, había que tener el número de pasaporte o la fecha de nacimiento de Kanki y ambos documentos, yo no lo tenía. Si sabía que Nelson Javier estaba detrás de convencerlo, yo no hice ningún tipo de llamada a Santiago. Ya tenía el material de Adi y hoy en la madrugada escuché el de Nelson porque quería hablar del tema. De acuerdo a Nelson Javier, Kanki negó que él fuera parte de una red de corrupción de menores en la República Dominicana. Cuando escuché y vi los videos de Adi Burgos, puedo a usted asegurarle que no se acogen periodísticamente a una investigación profunda donde estén las partes. Tanto los muchachos que Adi presentó como el acusado, en este caso el payaso, para que él se defendiera de las acusaciones aunque el juicio, aunque el caso fuera a juicio, fuera a una corte. Nelson Javier alega que el propio Kanki, que el min Francisco Núñez Morel, le habría manifestado que él no era culpable de todo lo que se le acusa. Adi Burgos, Nelson Javier, el mismo director de Teleuniverso, a Mauri Polanco deben ser llamados por la justicia también. Porque el canal, si es verdad que pasó lo que se dice, fue tomado como plataforma para que los muchachos llegaran a la zona. Adi Burgos debe ser llevada también a investigación para que aclare con lujo de detalle su investigación y le explique a la sociedad por qué no le dio participación al acusado para que él emitiera el juicio que le va a dar una mejor claridad a la situación. Pero de la misma manera también llamo a que la justicia llame a Nelson Javier a que comparezca ante la ley para que aclare todo el procedimiento que se siguió para convencer a este hombre y llevarlo donde está ahora. Yo siempre he dicho que uno de los mayores problemas que tiene la República Dominicana es el periodismo. No se está haciendo periodismo en el país. Se parte por la ligera. No se hacen investigaciones a profundidad. No se dan derecho a réplicas. Adi Burgos conoce muy bien porque trabajaron juntos en el mismo escenario. En el mismo estudio de televisión trabajaron. Conoce muy bien a Kanki. Aquí en Nueva York hay gente, comunicadores de Santiago, que residen aquí, que alegan que el caso de Kanki se conocía hacía mucho. Sin embargo, él tiene esposa, tiene hijos. Se dice que la esposa también es parte de la trama que se ventila y que se está hablando. Hay que averiguar quién está detrás de Adi Burgos porque Adi le cae encima a Kanki. Perfecto. Y está en todo el derecho como periodista de hacer la investigación que quiera. Pero hay cosas peores pasando en el país que Adi Burgos no le ha caído encima. Si Adi Burgos va a la Romana, va a Cabarete, va a Sosúa, va a Puerto Plata, en algunas de las zonas de montaña del país donde se hace turismo de montaña, va a encontrar grandes depredadores internacionales que están haciendo y deshaciendo en el país. Adi Burgos se me parece mucho a Nuria Piera, que se empecinan en una cosa y uno no sabe el por qué de un solo lado. Cuando se va a hacer una investigación a profundidad, usted tiene que arrastrar todo, todo para poder poner en el pentagrama, en el tablero, la realidad de los hechos con los pros y con los contras. Pero lo que se está haciendo en el país no es periodismo, créanlo. Es una sinvergüenzada de gente que lo que anda buscando es fama y dinero. Fama y dinero. Y todo lo usan para chantaje. Todo lo usan para hacer daño. La postura asumida por Nelson Javier en el caso de este señor Kelvin Francisco Núñez Morel debe ser más seria. Más seria porque están hablando de moralidad donde está rodando, como siempre, el nombre de la República Dominicana. Cuando una agencia universal como EFE toma el caso, ya no son palabras de niños. Estamos hablando de asuntos universales que perjudican a una sociedad entera. Entonces están llamados los jueces y la justicia en general que tenga que ver con este caso. Están llamados a convocar a todo el que haya tocado el caso, incluyendo los padres de los afectados. Porque resulta que eso pasó hace muchos años y ahora han aparecido de que 29 casos. Pero y todo ese tiempo callado. Todo ese tiempo callado. Y parte de lo que lo acusan ahora son amantes o maridos de otros homosexuales. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Entonces no me pueden a mí venir a decir que el periodismo que se está haciendo en Dominicana es serio. Que Adi Burgo hizo una investigación seria. No, no es seria la investigación que hizo. Le faltó una arista a ese trabajo. Y la arista que le faltó es el acusado. Que aún no había sido llevado a corte ni nada, ni se había emitido una orden, ni nada. Y quiero aclarar que el señor Kelvin Francisco Núñez Morel salió de forma voluntaria en un vuelo comercial de JetBlue desde el aeropuerto JFK. No fue detenido por la Interpol porque él tenía 72 horas a su favor para entregarse o que lo persiguieran. Y él salió sin que lo persiguieran y sin entregarse, a entregarse a Santo Domingo. Yo no conozco, no conozco a Kelvin Francisco Núñez Morel porque yo salí en el 94 de Santiago y abandoné en el 94 a principio de febrero, de enero abandoné el departamento de prensa de Teleuniverso cuando era doña Paula Lora la directora. Pero tampoco conozco a Adi Burgos porque Adi es de la última camada que llegó que se creen megafiguras y lo que han hecho es mucho daño en el periodismo. Que se creen leyendas de Univisión no tienen ni siquiera un estilo propio porque todos lo han copiado son copia de copia de copia muy mal hecha y nunca las copias fueron originales. Si el señor Kelvin Francisco Núñez Morel ha cometido actos lesivos contra la moral y se demuestra, debe aplicársele la ley. Pero si la ley entiende que el tipo no ha cometido ningún delito los medios que hoy acusan a este hombre deben darle el derecho a réplica de la misma manera que llamo a los comunicadores que tienen que ver con páginas con la internet, con las redes sociales a que por Dios no repliquen como el papagayo todo lo que ven en el internet no lo repliquen porque al final del día hacemos más daño que bien. Un buen comunicador es el que contrasta fuentes el que toca los escenarios que debe tocar el que toca los escenarios que debe tocar si usted va a hacer una investigación y hay varias fuentes envueltas úselas todas usted es lo que es un informador usted es lo que es un referee usted no es juez, usted no es policía que es la parte que ha usado Adi Burgos sirvió de policía, sirvió de juez y sirvió de acusadora los videos de ella están ahí en 5 tomas y el de Nelson Javier está ahí en 21 minutos yo lo invito a ustedes a que lo busquen en Youtube y que le demos seguimiento a esto pero no desenfocarnos porque la justicia tendrá que hacer su parte o sea, tenemos problemas mayúsculos en la República Dominicana y nos traen ahora esto medios que cobran millones de pesos en el gobierno millones de pesos cobran entonces inventan este tipo de vaina para desviar otros asuntos tenemos un lío con la primera dama con la vicepresidenta y ex primera dama tenemos un lío con Leonel tenemos un lío con el PRD tenemos un lío de préstamos leoninos tenemos un asunto de droga tenemos un problema de una avioneta que se le tiró de Venezuela y no se sabe quién le llevaba ahí y quién llevaba esa jodida avioneta que apareció desaparecida tenemos un lío con la Catalina y una demanda que hay en Italia y fíjense si amarramos todo eso con qué nos encontramos que el caso de Canqui desvía la atención tenemos un lío con el asunto del partido reformista el PLD, el PRD la gente de Quique los diputados reformistas que ya se están confabulando para venderle su voto a Danilo y poder hacer la reelección entonces todo eso es parte de una estrategia que los medios de comunicación están ayudando a armar para destruir más al país de lo que está entonces el caso de Canqui debe tratarse como un caso más en un asunto jurídico jurídico que sea la corte que lo condenen aquí hay un caso que comienza el día 15 los 14 muchachos de los trinitarios que mataron al chamaquito de 17 años y la ciudad de Nueva York está allá todo el mundo sabe que el 15 es el juicio pero no hay ese afán cada quien anda en lo suyo y cada quien anda averiguando la vaina hay un lío con el alcalde mira hay violencia hay violencia en los trenes hay esto está pasando esto hay un descuido en la pavimentación de las calles de Nueva York y todo el mundo le meca al alcalde lo que tiene que darle y a la corte se le habla de lo que tiene que ver con esto la familia del muerto de los presos no se desenfoca la información en Dominicana cualquier vainita es un caos es un show entonces es una es un carnavalito lo que hacen un marketing se está haciendo daño desde el periodismo en Dominicana los periodistas dominicanos son una retranca para la sociedad porque no aportan nada positivo todo lo que se produce es negativo usted se levanta a las 5 de la mañana en Dominicana y se acuesta a las 11 de la noche con la misma mierda noticia muerto muerto noticia asesinato muerto noticia noticia allí no se produce más nada que basura la televisión dominicana no produce nada que instruya la radio no produce nada que instruya los comunicadores carecen de libros carecen de diccionarios carecen de todo y siempre andamos buscando una vaina para llamar la atención y desviar los problemas y desviar los problemas sonido y desviar los problemas y desviar los problemas cp 350 Gracias por ver el video.